Hola y bienvenidos a los fans de The GameSolid Todos estamos aquí en el último caso de Benedict Fox Continuando Bueno, conocemos a Tomás, el inquisidor Que nos dijo cositas Y... ¿Qué es este símbolo? ¿Qué es este símbolo de una W? Eso es nuevo, ¿no? Ese hexágono de ahí Uy, 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 eso es nuevo Eh... A ver, le di la máscara al tío este Pero no me hizo nada, ¿verdad? A ver, estoy leyendo lo de la izquierda Porque este, lo único que hace ya es mejorar nuestras historias Pero no, aquí no está la máscara ni nada Digo, a lo mejor está No, pero eso está el dispositivo Pues no sé Le di una máscara y decía Llévala la máscara al herrero Pero no dijo, no dijo nada tampoco Entonces no sé si ahora la máscara me la puedo poner En cuyo caso debería poder venir aquí ahora Bueno, vamos a probarlo ni que sea Solo, ni que sea por, por Terminar de revisar todo lo que O sea, ahí vamos a hacer un poco de De backtracking Para ir viendo que nos queda Que podemos ver, que podemos pillar Que podemos coleccionar Esto es la boca La boca no le podemos hacer nada Uh... Esto no se rompe A ver Vale, con la máscara Puedo hacer algo aquí No, me sigue haciendo daño Sí A no ser que, a no ser que tire como un loco Y me vaya curando Yo creo que por ahí no puedo pasar Pero es que No es un mapa muy grande Pero no tengo mucha vida No sé si puedo pasar por ahí De gratis No sé Voy a suponer que no Entonces que más puertas nos quedan Ahí hay una puerta Pero eso es una boca, creo Vamos a corroborarlo Pero creo que es una boca Por abajo hay puertas Pero en la zona del reloj este Hay... Hay puertitas Aquí nada Ah, la estromida está libre Todas las veces Joder, qué mal A veces más daño, eh Aunque no es otra boca Vale, hay un muro de oscuridad Que no se puede cruzar No sé qué hay ahí Por ahí puede ir ¿Será de lo de romper el suelo? Tiene pinta Bueno, no lo sé Porque esto es un campamento Ah, pues sí No es serpiente Durante muchos años La hora de intolerar Algunas formas de ocultismo En el aire se desiste A un buen ritual Pero todo cambió Con el descubrimiento del limbo Especialmente por su conexión Con las emociones humanas Una dosis fuerte de emociones Mezcala con algo de experiencia En las artes oscuras Resultó ser la forma más rápida Y potente De acceder a esta dimensión alternativa De las fuerzas que albergaba Era solo cuestión de tiempo Que aquellos hambrientos De poder romperen la cuarta regla Para poner las manos encima Hostia Aquí parece que hay Nada de hecho Solo hay eso Solo estaba la punta esa Bueno Algo menos Vale, hemos dicho que por aquí Ay, claro Pero no tengo la Vale ¿Puedo hacer solo dos agarres? ¿Me va a dar para subir? No, ¿verdad? No, ahí no puedes subir Tengo que ir A donde los espejos Supongo No, por aquí Yo supongo que podría ir A ver, tengo el doble Podría ir mejor, ¿no? Ahí Ni que sea Vamos a comprobar Que todas las puertas Están Abiertas O cerradas Otra boca Vale Ahí hay otra puerta Vamos a ir ahí Ahí Oh, qué mal Es aquí, ¿no? Creo que esto va a ser otra boca Ya, haremos cuatro ya Ah, pues no Mira, este es un Esto es un Esto es un pull de vistos Pues perfecto Vale Eso así Eso así Eso así Eso así Eso así Eso así Y eso así Y ahora es Joder, es que no lo veo Eso así Eso así Eso así Y eso así ¿O no? Aquí me he equivocado Los dos palitos La P Así y así Uy ¿Qué dices? No está mal Estoy Estoy ciego Los dos palitos La P Esto es un palito solo No No Estoy convencido Que es así Será posible Pues al revés No, no puede Ah, espera Mira Ah, los números En esa columna Están al revés Ah, es al revés Entonces es Estas son los dos palitos Esta es la P Esta es así Y esta es así Ah, mira Le ha estado al revés Esa fila Columna no, fila Qué loco Joder Joder Es que te bajas, tío Ah, mira ¡Suscríbete! Los tipos de la máscara de las ratas. Una máscara antigua y extraña que se inspirara en la caída. La máscara de los médicos de la presta bucónica. El episodio original decidió a mi padre como punto de partida cuando en una historia de esa analización de la creación le pidió que hicieran un dispositivo para permitir a una persona sobrevivir en los entornos más útiles de la Tierra, incluso más allá de esta. Yo creo que las máscaras estas tienen algo que ver con lo de la zona oscura, pero no parece que termine de cuajar. Vale. Yo supongo que ahora deberíamos bajar al reloj y a través del reloj ir ahí. Merecido. Joder. Joder. ¡Eh! ¿Qué es eso? Este no lo había matado. Vale, claramente no puedo pasar. Me están dando una santa paliza, eh. A ver, el reloj. Eh, no. Yo necesito ir arriba. Así, ¿no? Ah, no. ¡Coño! Así. Así, ¿verdad? Ahora. Ay, es una boca Joder, tío Que puta pereza Pues a ver a qué irá Y no me puedo transportar Porque tengo Tengo tinta Ay, qué mal Esta mierda va a la velocidad que quiere Algo me dice que no voy a poder salir Caminando en dirección En contra de la que gira el reloj, ¿verdad? Voy a tener que dar una vuelta entera Vale, a ver, aquí hay caminos Joder, ¿en serio? Ay, me la olía Uf, qué tonto soy ¿Será ese monstruo un sonido de monstruo de verdad? ¿O será un fantoche como el perseguidor aquel? Que se llama Soledad o algo así Ah, pero esto es un pozo Que luego creo que en el... Que no pasa nada porque en la mujer también tenemos sitios a los que no hemos ido Pero esto va a ser otro pozo, ¿verdad? Sí Necesitamos algo para poder cruzar la... La corrupción Y esto es una boca Oh, pues entonces... Ya no queda nada en este mundo al que pueda ir todos o no bocas o pozos de oscuridad Así que va a tocar volver al otro Esto no sé lo que es, pero me da mucho miedo Va a tocar volver al otro ¿Y aquí qué tenemos? Aquí hay algún sitio, pero... Bueno, por ahí hay alguna... Por ahí hay algún lado O sea, hay un montón O sea, hay algún sitio No hay nada a lo que agarrarse O sea, toda esta zona es inaccesible Y este entiendo que también Digo todo lo de arriba No, no... Ah, vale O sea, no hay literalmente nada Solo el... Otra boca Putas bocas, de verdad Ay, me lo olía ¿Esa puerta puedo ir o...? La verdad es que yo quiero volver Vaya, pues... Vaya, pues... Vale, camino nuevo Esto está hecho para irlo al revés, ¿verdad? Sí, cuando te sueles al ascensor te sube ¿Cómo coño se va ahí? No, no llego, ¿verdad? No sé si llego Pero creo que estoy trampeando Creo que esto está para que vayas desde el otro lado Vale, pues vamos a ir desde el otro lado Desde allá Más rápido desde aquí ¿Dónde va a parar? Oye, aquí está el puto asqueroso Este... Vomitivo Me cago en ti Injustísimo Me muero ¿Qué dices? ¡Ay, cómo lo odio de verdad, eh! Putísimo bicho ¡Pero, loco! ¡Pero, loco! ¡Coño! ¡Cómo lo odio, eh! A ese Ni arriba ni nada Confío en que aquí haya algo, eh ¿Es una boca? ¡Jesús! Y ahí tampoco puedo subir Pau, pues no sé Vamos a tener que seguir desde aquí Pues intentaré ir arriba Un laberinto, ¿eh? ¡Joder! Bueno, me acabo de condenar Ay, que esto está cerrado con algo Que hay un cerrado Para mí no se puede, ¿no? Es lo de siempre Ahora falta algo O para volar O para empujarse desde el suelo O algo del palo Durante el menú de pausa Yo soy inmortal Pero los enemigos siguen funcionando A ver, bien ¡Joder! ¿Qué hay aquí? Está cerrado Ya está Está cerrado como por un mecanismo No sé Ah Que se pueden abrir y cerrar las puertas ¡Hostia! Corazón de siameses De aquí se utiliza para crear elaboraciones complicadas de alquimia Se unirá que era una efectiva para curar lo incurable ¡Joder! Mira, y esto nos baja aquí ¡No! ¡Uf! Vale, 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 vale Vale, vale, uf Madre de amor hermoso Pero qué liada, ¿no? Que se rompa O sea, solo es camino de vuelta Me cago en todo ¡Pero tío! No hay nada para agarrar ¿Es en serio? ¿Tengo que bajar por ahí? ¿En serio? A tu casa Vale, nos queda por ahí Tiene que caer una palanca O bien una palanca O bien ya la hemos activado Y era una misma palanca Que valía para Para varias puertas Lo cual Podría ser Ah, pues sí ¡Toma! ¡Joder! ¡Loco! ¡Oh! ¡Han ido con sello! ¡VB! El sello de la sanguía Von Domer ¿A qué se utilizó Como no comenzar a pasar Con Mari? ¿Un incentivo por jugar? ¡Oh, fuck! ¡No! Esto es zona cerrada Lo mismo hay de algo, tío Pues definitivamente No tengo ni puta De dónde tengo que ir Esto es una boca Ahí no he ido Ahí no puedo Ahí no puedo Por aquí también Esto es una boca Tendrá que ser por aquí Creo que es lo último Que visitamos O sea que Y seguro que me he dejado Algo, pero Tampoco me lo quiero pasar Al cien por cien Había de algo que hemos dicho ¿No? Sí, porque por aquí he venido Me pone como el Kiko ¿Eh? El día que me digan Cómo abrir esas puertas Teoría Es dándoles manzanas Te darás una manzana ¿Dónde estoy yendo? Por aquí Esta es la habitación secreta Esa ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, vale, por aquí no había ido Sobre Este sobre es pegando un fuerte perfume a hombre La carta es elegible porque está completamente empapada en lágrimas El papel tiene varios agujeros hechos con las uñas Sea lo que fuera le provocó mucho daño Vale, esta parece la zona de seguir avanzando Ah, pues no, o sí No lo sé Esto está cerrado Coño, esto está cerrado No puedo subir Ya estamos Que va, me como los mocos Había un poder para estampar a los enemigos contra el suelo, ¿no? Hay que usar ese Para estampar a este Contra la puerta esta Un poco raro, ¿no? Joder, pero es que si no Es más rápido desde aquí, la verdad Claro, estaba la cuna esa Pero en la cuna no hicimos nada O sea, había una zona con una cuna gigante Pero no hicimos nada Aquí Aquí no sucedió Aquí no sucede nada Coño Coño Me pueden matar mientras Ay, joder, no Dios Odio esas putísimas cosas Estamos encontrando aras nuevas Pero no son todas Algo así secundario chiquitillo O no O no tienen nada No sé si esta será distinta A mí esta sala me pone muy nervioso Yo creo que aquí va a pasar algo, ¿no? Si aquí traigo un algo Toma Vale A ver, este es el 8700 8700 10 y algo Vale Hay que darle, ¿no? Este es el 5400 5400 5400 y algo Y este es el 1900 1920 1920 1920 Algo Solo, solo Si congelo las primeras Tres primeras cifras La última da igual Este va a ser otro sitio Individual Coño Si esto era aquí Joder Joder No hago más que ir a sitios Que ya he estado Este solo es un teletransporte De aquí a aquí ¿Perdón? Perdón Tu padre Tu padre Va, esto era lo de antes Vale Hay un camino por ahí Aquí intuyo que sea algo cerrado 239 de tinta Coño Coño ¿Se hace invisible? Esto es invisible Esto es invisible Aquí no está Aquí no está Joder Joder Ay Ay Quiero llorar Muy fuerte Lo sabía Que este explotaba Tengo que volver a curarme No puedo ir por ahí Con un punto de vida Voy Perdón ¿Están fuertes Aquí? Los de la organización Poca bromita Me lo olía Joder Buah Tío Cuando te hacen el Cuando enganchan Un golpe Con otro No 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 Que ni nada, ¿no? Hostia Casi, pero si me caigo por aquí no vuelvo, ¿eh? No me jodas Porque alguien haría caminos de vuelta Que no son verdaderos atajos, sino que es que no puedes volver más Es como una manera de volver, no lo entiendo En fin, hoy voy a llorar Un montón Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar No entiendo nada de este mapa Después de que hayan matado a un enemigo una vez Simplemente se vuelve súper débil, ¿no? Las segundas veces Los enemigos solo son jodidos La primera vez que los matas No, por aquí no ¡Ay, putas bocas! No merezco, ¿eh? No merezco, ¿no? 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Ya estoy Lo de siempre Se me acaba el espacio del disco De todas formas tampoco me queda mucho Aquí era el recuerdo Vale, es aquí el recuerdo Aquí está en la página Ha costado, eh Se usó algún tipo de artefacto Para abrir la caja Se ve como una pinta Eso es lo que Lo pegó en la piel Ah, en el pelo de... Este es donde se rompió en pie Jesús Ella pensó solos O reprimiento De los horrors que visitaron Pero no encontró ningún Deberías haber estado allí Ese IR creo que está ahí bugueado Horquilla Kogai Horquilla Kogai Eso es para abrir Eso es para abrir las putas bocas ¿Verdad? Porque las de estas se llaman Kogai Ha prestado la esperanza Con la que salieron Esas manos temblosas de emoción De esos sentimientos se disparan No toro el gusto de acumulación Ni de excepción Joder, el puto mando, tío Joder Pues ha costado Pero vale, pues aquí estaba Tengo tinta Sí, ¿verdad? Sí, un montón Pues hay que ir a pata Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a pillar la horquilla La tendrá en su cadáver No, la tendrá en el cuerpo Con la horquilla podemos hacer un montón de cosas Nuevas Es un poco más rápido es aquel No, mentira El más rápido es el de abajo Ya Dios, el único problema Este atajo es que es unidireccional Entonces que en realidad no es un atajo Es una bajada rápida Pero Uh, al padre le podemos preguntar Cosas nuevas A ver ¿Qué me puedes poner? Ma'am El convivio se dice debajo del enemigo Y los lanzaposáis Se usa cuando viene y corre No, el se me reforzará Esto no puedo El convivio se dice Si los lanzapos son una trampa O se agarre los lanzapos en el suelo Yo me esperaría Y me pillo ese El de 300 El de 300 Oh, que llaco hay A veces se hace falta improvisar un poco para sobrevivir Una horquilla puntiaguda Se ve como anzoa para ir a algunas puertas El cáncer enemigo lo ralentiza Vale, antes de hacer eso Podemos abrir esto Oh, Dios Este es el 2300 Me lo podría aprender ya 2310 y algo Este Y este es el 8700 8700 dice algo Coño Vagancia Es la del loco Que empieza la guerra Al mediodía Claro, esto No tengo Ah, mira Vagancia Hay que ponerla boca abajo Vagancia Es la del loco Que empieza la guerra Al Pero no No tengo guerra No, no Es que me faltan cartas El tarot Ahí abajo no había nada No No Me queda Hay un ajedrez Que no puedo hacer nada Me queda hablar con él Ah, y subir arriba Ahí arriba podemos subir De hecho, ahí arriba está el cofre ¿No? Ahí arriba descubriremos a ver que Que es lo que pasa con la señora Estará la página ¿No? Entiendo yo No, creo que el de abajo El de abajo tendrá cosas más guays Una foto de mi infancia ¿Qué me la pasa Enterando los campamentos de la organización Había utilizado el chantaje a mi padre Vaya manera de empoderar los juegos terribles El parecido es asombroso Si era una pena De tu querida mujer Lo descubriera ¿Verdad? Hablemos de dinero 555-2368 Tu amigo Uh, ese número Quizás Ese número O sea, para algo El principal sospechoso Harry Estaría cerca de la veintena Cuando me encontré el reloj Un servicio leal No tiene que ser nada malo ¿Verdad? Quien se ha inventado algo O sea, muchas vidas No, eso quería creer Harry Harry es nuestro amigo, ¿no? Harry es nuestro... Hostia A long time ago It was a very influential family Old Mr. Bothmer Had his... Complicated past But also almost single-handedly Pushed the interdimensional studies To their new heights What about Mrs. Floyd? He kept her well hidden from our eyes We knew of her But nothing specific He was very careful in that regard Foto de la organización No, no, no No me traguen a mí A esto No me conocía A lo mejor Y además Nunca haría esto A ti Puedo ver Que eres alegre Para romper Otro caso Pero ¿No tienes Las cosas más importantes Para hacer? Que liante ¿Y el cofre? ¿El cofre está ahí arriba? ¿O qué? Uy, el mando Vas a ver el cofre Y dejamos el capítulo Vas a ver si está ahí El cofre, ¿no? Porque no me suena Haber visto Un cofre cerrado Pero parecía Que era ahí Donde estaba Acurriendo la foto O si no Va a tener que ser En su mente, ¿no? Ahora que le tenemos La aguja Ajá Ahí está Oh La mente se forma Con palabras Así que hay que tener cuidado Para no desfigurarla Sin querer Cada letra Infimia en el sentido Común del lector Y una mente Que sin entrenar Que daría cuenta Quizá podria Pueda revertir el ritual Y buscar la manera De liberarme Y compañero Esto me subía Al ajedrez Pero en el ajedrez No hay nada De momento Qué peligro Que nos lo traduzcan No No quería esto Joder Soy idiota Hay una biblioteca Hay una biblioteca en esta casa Ah, vale Es donde está Este, ¿no? No hay una biblioteca en esta casa Quiere que busque Quiere que busque las bibliotecas De... Quiere que busque las bibliotecas Del limbo Sí, sí En el siguiente capítulo Vamos a abrir Vamos a abrir Todas las putas bocas A ver qué podemos hacer Yo quiero de la bayoneta Si puedo Ataques más rápidos Para adelante Vale Vale, bueno Vamos a dejar aquí Y próximamente Seguiré Y vamos a desvelar Vamos a abrir Todas las bocas Básicamente En el siguiente capítulo Vamos a ir Boca por boca Abriéndolas todas Y cada una Así que Ir descubriendo Todo lo que hay en ellas Claro Que serán esta Esta Y por ahí alguna más Así que nada Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós